Musa es una experiencia muy interesante para los grupos en formación, para los grupos emergentes, puesto que ofrece una cantidad de conexiones artísticas, musicales y extra musicales y se pueden establecer conexiones muy bonitas, muy interesantes, que enriquecen al mundo del arte y la cultura. Animaría a otros artistas a poder participar en esta experiencia porque los espacios en los que se pueden tocar son muy bonitos y es una experiencia súper, súper positiva. También dándonos a conocer, que la gente nos conozca. Es una experiencia súper gratificante y muy valiosa. Para nosotros los artistas es un proyecto muy interesante, nos da un espacio para poder interpretar y acostumbrarnos a los escenarios. También es muy interesante mientras tocamos poder ver todo lo que hay a nuestro alrededor y poder inspirarnos de todo. Animaría a todo el mundo a que se acerque a los museos y que vengan a los conciertos y a los intérpretes a que apoyen a este proyecto porque tiene mucho futuro. Además, el trato humano y las facilidades que nos aporta Musae son maravillosas. Nos hemos sentido muy bien acogidos en todos los conciertos de este ciclo. Sin duda, animo a que la gente participe en un proyecto así porque es un privilegio tocar en un sitio tan increíble. Siempre es bueno enfrentarse a diferentes sets y ver cómo uno se desenvuelve.